De verdad me siento muy emocionado, un centro como ustedes pueden ver, los palmiranos en las imágenes que están viendo en televisión uno de los mejores del país indudablemente, el más grande junto con el de Tunja para 500 niños y niñas de 0 a 5 años una construcción hermosa con todas las especificaciones técnicas de bienestar familiar que no tiene nada que envidiarle a un jardín infantil en el mundo entero una belleza y lo más lindo de todo, que está construido en la Comuna 1 para 500 niñas y niñas de estratos populares, gente humilde que de otra manera tendría que dejar su hijo encerrado, donde un vecino o en la calle ahora van a tener esa posibilidad de tener con todos los juguetes el apoyo técnico, alimenticio, psicosocial a estos 500 niños y niñas palmir es piloto a nivel nacional porque este es uno de los jardines más grandes de Colombia Así es, FONAD está en el proceso licitatorio del segundo que vamos a dejar en este gobierno para 300 niños en la antigua construcción de la hilote de la galería satélite ¿Alcalde, cuándo se realizará el acto inaugural de este lugar? Estamos solicitando al presidente, nos van a asignar la fecha para que en el mes de principio de julio o finales de junio podamos venir a inaugurar cuatro obras importantes para la ciudad que son el Centro Cultural Guillermo Barney Materón la Ciudad de la Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez este Centro de Atención para la Primera Infancia de la Comuna 1 y el Cuartel de la Policía son obras maravillosas que indudablemente van a impactar en todos los órdenes la vida de esta ciudad ¿Señor Ejaldi, ¿y eso hace parte del Plan de Inspección de Inclusión Social PEN? Por supuesto, ahora la gran meta es construir el hospital nuevo acá, de nivel 1 que ya en máximo un mes estará colgada la licitación para que podamos poder decir con toda tranquilidad que este gobierno comenzó a pagar la deuda histórica, social que tiene con esta comuna hemos dejado históricamente durante muchas décadas que la gente en este sector de la ciudad crezca de manera desorganizada y sola, sin el acompañamiento del Estado ahora nosotros comenzamos ese camino y esperamos que las próximas administraciones hagan un mejor papel en las zonas vulnerables que nunca jamás se repita la historia de un alcalde en el octavo piso que no conoce la ciudad, que no conoce los problemas las administraciones tienen que estar en los barrios y corregimientos en contacto con la gente y solucionando los problemas de la gente ¿Señor Ejaldi, los diseños del Centro de Martín de la Emilia ¿se van a desempeñar los mismos que acá o otros diferentes? No, otros diferentes Forade licita con diseño incluido o sea que no lo conocemos todavía el que gane la licitación tendrá que hacer los diseños y la construcción y la dotación lo importante es que este, por ejemplo, en 15 días en la segunda quincena de junio llega la dotación, se entrega totalmente dotado y ya para que comience a operar y qué felicidad para los niños siente una envidia y niñas que van a estar aquí en este centro ¿El servicio a la comunidad será desde el mes de julio entonces o en agosto? Sí, bienestar familiar decide que es el que coloca el operador aquí van a tener alimentación, psicólogo, médico van a tener licenciadas y personal capacitado para que atienda a los niños y va a comenzar pues ya muy pronto y nos sentimos muy contentos son de las obras que a uno como gobernante como ciudadano, como padre de familia se siente feliz porque de verdad impactan de una manera radical la vida de la gente ¿Alcalde logró la gestión ante esta importante obra de vincular a nuestros jóvenes de la Comuna 1 para que laboraran aquí en este jardín? Aquí los jóvenes, muchos jóvenes que tienen problemas trabajaron en este, en esta obra muy felices y ahora los vamos, lo estamos vinculando al bosque, a la obra del bosque y a las otras obras que tenemos y que van a arrancar dentro de poco los invito pues a que nos acompañen también a un recorrido de inicio de obras que vamos a hacer dentro de poco tiempo las diferentes frentes viales que vamos a abrir la doble calzada del Club Campestre al Batallón la pavimentación de la Huitrera las obras que vamos a iniciar en las vías en Placa Huella, Arenillo a la Huitrera el corregimiento de la Zapata y la Ruta de la Fresa son obras e inversiones nunca vistas en la ciudad 10 instituciones se están demoliendo ya arrancaron las obras en 10 instituciones para ampliar y mejorar 10 instituciones educativas presentamos para 10 más presentamos el proyecto con el honorable representante Jairo Ortega en el Ministerio de Educación para que nos asignen los primeros 6 mil millones para el megaproyecto de la Ciudad de la Educativa del Sur que va a quedar en un sector que está totalmente desprotegido educativamente hablando para el Ministerio de Educación